... Seguimos reivindicando lo que reivindicábamos cuando estábamos en el Gobierno... ...por eso es por lo que estamos aquí delante de este edificio... ...y haciendo, dando cumplimiento a... ...que decíamos en la última rueda de prensa... ...una proposición, una moción... ...al Pleno del Ayuntamiento de Linares... ...en el que recordamos el cumplimiento necesario... ...con el Centro de Protección de Infraestructuras Críticas. Una breve frase de historia, de antecedentes históricos de esto... ...allá por el año 2008-2009... ...viendo que Linares tenía un futuro que está ocurriendo... ...que podía quedarse muerto... ...y viendo la situación de las fábricas de Santana... ...y a todas aquellas cuestiones... ...intentamos planificar un futuro... ...y diversificando la actividad económica dentro de la... ...y sobre todo... ...echando mano y adentrándonos... ...o profundizando en lo que iban a ser... ...en un futuro las grandes actividades, ¿no?... ...o grandes yacimientos de empleo, ¿no?... ...por dónde iban a ir... ...de esta manera cogimos la logística... ...de ahí el proyecto del Puerto Seco... ...por la ubicación geoestratégica de Linares... ...y sus comunicaciones... ...ferrocarril y autovías... ...la intermodalidad que se llama... ...y luego por otro lado... ...pues lo que son las vanguardias tecnológicas... ...y sobre todo la ciberseguridad... ...con tal motivo... ...siendo alcalde... ...un servidor de ustedes... ...nos plantamos en... ...en el Instituto Nacional... ...de ciberseguridad... ...de León... ...ese que ahora ha puesto un 017... ...para las consultas y demás, ¿no?... ...un teléfono de estos de emergencia... ...porque ya sabíamos lo que iba a pasar... ...en un futuro... ...o lo barruntábamos... ...o se intuía... ...sobre todo no por nosotros mismos... ...sino por los conocedores y técnicos... ...en la materia, ¿no?... ...que avanzaban estas cuestiones... ...por cierto me acompañó el señor alcalde actual... ...como gerente de la Cámara de Comercio... ...con esas sinergias que teníamos... ...de unir todos los agentes socioeconómicos... ...de la ciudad y demás, ¿no?... ...se firmó un convenio, un protocolo de convenio... ...en el año 2011... ...y lo dice expresamente... ...en Linares... ...se crea esto... ...aquí tenemos a uno de los mayores engaños... ...de los mayores fraudes... ...de la Junta de Andalucía... ...y de todos los... ...administradores, políticos y gestores... ...que ha habido... ...unos políticos y unos técnicos, claro... ...esto se ha quedado donde se ha quedado... ...y lleva... ...va para el quinto año... ...totalmente parado... ...lo que podía ser e iba a ser... ...un centro de ciberseguridad... ...pionero en el territorio español... ...y sobre todo en Andalucía... ...de ahí mi empeño en poner en aquel... ...protocolo de convenio... ...en Linares... ...por si querían hurtarlo... ...los sevillanos, los malagueños... ...y todos estos intelectualillos... ...espabilados que hay siempre... ...en el ámbito de la política... ...y que en virtud de... ...vamos a quitar a mi tierra... ...vamos a quitar a estos de Linares... ...estos catetillos de Linares... ...pensarían ellos... ...que vamos a hacer eso... ...que si esto es una cosa pionera... ...de vanguardia... ...que no hay en España otro... ...na más que el incibe... ...en León... ...pues lo vamos a hacerle... ...vamos a estos que... ...che que espabilados los de Linares... ...pu, pu, pu... ...¿qué pasa?... ...nos lo roban... ...nos lo quitan... ...nos hace un edificio para engañarnos... ...fraudulentamente... ...y donde iba a haber una inversión... ...de 5 millones y medio de euros... ...en primera instancia... ...hay... ...no sé la obra que sería... ...destinaron... ...ahí lo... ...no se lo pondrá ahí... ...no sé si ponéis la cantidad exactamente... ...pero bueno, no llegó al millón de euros... ...una cantidad para un edificio... ...que ahí está, que se quedó... ...y que además se lo han... ...subrar... ...arrendado a... ...a una... ...compañía de seguros, ¿no?... ...pero el resto... ...ahí, tirado... ...ya pensaba yo... ...que para ser un centro de ciberseguridad... ...con los requerimientos que tiene esto... ...lo hacen en la misma puerta... ...que pueden apedrear los cristales... ...sin un bunque... ...sin las instalaciones y las infraestructuras necesarias... ...y los equipamientos... ...apropiados o complementarios... ...que necesita una historia de estas... ...ya pensaba yo que estaban haciendo el paripé... ...de hecho... ...el Puerto Seco... ...y esto... ...son una de las cuestiones... ...por las cual... ...un servidor de ustedes... ...se revela... ...y le dice a Susana Díaz... ...embustera... ...traidora Linares... ...nos ha engañado... ...sobre todo cuando cierran todo este... ...por lo industrial... ...que he escuchado... ...por cierto... ...dicen lo mismo... ...siguen diciendo lo mismo... ...gobiernen o no gobiernen... ...hace dos o tres días vino... ...una militante del PSOE... ...que casualmente es ministra... ...tiene narices esto... ...no, no, es que viene a un acto político... ...pero vamos a ver pues... ...entonces pues tendrá que venir... ...de otra manera o cómo viene... ...si viene como militante y tal... ...por qué no hablar con el ayuntamiento... ...qué pasa... ...que vienen como políticos... ...ah, o sea que no tiene... ...entonces no ha venido como responsabilidad de nada... ...es que no les da vergüenza... ...seguir haciendo las mismas cosas... ...y la comparsa que tiene... ...la he visto en la rueda de prensa... ...y he visto a Reyes y a Campos... ...diciendo... ...queremos que Linares sea el polo industrial que fue... ...date que frase más fácil... ...esto es... ...cojo... ...qué felicidad... ...qué rostro más duro... ...que sea el polo tal... ...y es que ahora se han abandonado los proyectos de la Junta... ...pero si ellos hace un año que salieron de la Junta... ...y este es cinco años ya que se quedó abandonado... ...acordad, en el 2015... ...venid... ...mandatarios... ...la callos y la callas... ...polite, el PSOE... ...a vender una moto aquí y engañarnos a todos... ...acordaros... ...no hay que ponerle nombre... ...delegada del gobierno... ...consejera de no sé qué... ...consejero de no sé cuánto... ...fotos... ...muchas fotos... ...lo que podía ser una de las cosas importantes y... ...una más... ...para Linares... ...para Linares... ...ahí está... ...y ahora tiene la desfachatez de decir... ...y siguen haciendo los mismos paripés políticos... ...traen a una muchacha con el este aprendido... ...que dicen lo mismo... ...la innovación, la diversificación... ...la no sé qué... ...no, no, aquí queremos realidades... ...y el cumplimiento... ...de lo escrito... ...de lo puesto en boja... ...de lo acordado, de lo conveniado... ...eso es lo que queremos... ...que no queremos más milongas... ...que estamos hartos ya de estas barbaridades... ...que no nos tomen más el pelo... ...ni los de unas letras... ...ni los de las otras... ...ni los de siglas de derecha... ...ni siglas de izquierda... ...que... ...es esto lo que pedimos... ...terminarlo... ...y los ochenta y tanto, noventa puestos de trabajo... ...que iba a haber en su primera instancia... ...más los de ADIF que iba a haber aquí... ...por conectarlo... ...con la rueda de prensa anterior... ...ahí un poquillo más arriba de la valla... ...que es que ya entonces se hablaba de eso... ...pues, ¿dónde están? ...que quiero decir que... ...que nosotros vamos a seguir peleando lo mismo... ...cobremos lo que cobremos... ...estemos donde estemos... ...y siempre, siempre, siempre... ...palabrita del niño Jesús... ...al servicio de esa alcaldía... ...la tenga quien la tenga... ...por eso, en esta moción... ...lo que instamos es... ...al señor alcalde... ...como presidente del equipo de gobierno... ...a la alcaldesa... ...al alcalde B... ...también... ...al alcaldesa C... ...que se ocupen de estas cosas... ...de otras cosas... ...porque las hemos visto aquí... ...haciendo esas fotos aquí también en esto... ...eh... ...cuando estaban los otros gobernando... ...si las fotos hay que hacérselas en uno... ...y en otra situación... ...y que no podemos seguir de esta manera... ...que así no se puede... ...y que hay que rebelarse... ...y que hay que decir que esto no puede seguir así... ...y esto como decía anteriormente... ...este tema... ...el puerto seco... ...el cierre de esto... ...el no... ...no... ...la única fábrica de automóviles... ...que se ha cerrado en España... ...es la única que había en Andalucía... ...habrán sido inútiles... ...habrán sido sinvergüenzas... ...pero la culpa... ...lo que es de todos... ...lo que como no es de nadie... ...y aquí nadie paga... ...nada... ...sabrán sido inútiles... ...inoperantes... ...a lo que han dado lugar... ...y ahora... ...el sábado viene una militante del PSOE... ...tomándonos la... ...a decir que qué pasa ahora... ...que no, que se ha parado la Junta... ...se llevaba cuatro años esto aquí... ...no haciéndonos casos ni Dios... ...y esto cerrado... ...desde el 2011 también... ...y este convenio... ...desde el 2015... ...desde el 2015 se paró... ...por eso digo... ...que cuando hablan de industria... ...y que... ...dice Francisco Reyes... ...que nos ha robado la industria... ...que nos ha robado la ITI... ...que nos la ha quitado... ...dice... ...las mismas cosas ponerle... ...yo... ...yo pido... ...veréis... ...no me escuchéis a mí... ...escuchadlo a ellos... ...lo que dicen... ...y lo que decían hace... ...cinco... ...diez... ...y quince años... ...no me pongan oído a mí... ...que lo que me ha hecho rebelarme... ...y... ...y... ...y cabrearme... ...y... ...y decirles todo lo que merecen... ...los caraduras... ...ha sido eso... ...escúchenlo... ...hacen veinte... ...hacen quince... ...hace diez... ...y hace cinco años... ...y el sábado pasado... ...escuchen eso Reyes... ...y a los otros... ...a los lacayos... ...y a las lacayas... ...vividores... ...de esto... ...será que no son capaces... ...de dar un jornal en otro lado... ...pero que lo único que digo... ...es... ...que nosotros... ...vamos a seguir haciendo... ...lo que tenemos que hacer... ...y en cuanto a los demás temas... ...de actualidad que hay... ...quiero... ...tocar una cuestión... ...Urbaset... ...todavía no sabemos... ...porque no nos han dicho... ...y menos... ...y no han convocado el foro... ...donde decírnoslo... ...o sea porque... ...cuando se tiene mayoría... ...absoluta... ...pues se prescinde... ...de absolutamente... ...todos los demás... ...te sobra... ...todos los demás corporativos... ...y la oposición... ...y todo el mundo... ...poderosos... ...votos... ...pues bien... ...estas cosas duran lo que duran... ...y en cuanto a lo de Jándalo... ...parece que se... ...vamos... ...en la última rueda de prensa que le hicimos... ...decíamos que... ...que confiábamos en que se... ...va a arreglar... ...es que además que tiene que arreglarse... ...es que aquí montan un tirio... ...un tirio... ...por un lado... ...y troyano por otro... ...pero aquí tiene que arreglarse... ...es que no hay más historia... ...es que es obligación arreglarlo... ...o que van a dejar 200 chiquillos tirados... ...eso es lógico... ...lo que pasa es que hablamos mucho... ...y es gratuito... ...hablar es gratuito... ...no se paga... ...pero estaría bueno que no lo arreglaran... ...que lo apañaran y además... ...asegurado el servicio para los niños... ...que son lo primero... ...los niños... ...y las niñas... ...los que hay... ...los escolares... ...infantiles... ...y luego los docentes... ...los trabajadores... ...esa es la garantía que pedimos... ...y esa no se la puede saltar nadie... ...y si no a nosotros... ...que somos nada más que dos... ...en esa corporación... ...nos tendrían que escuchar... ...ni más ni menos... ...y ya está bien de dime y direte... ...y no vamos a hacernos fotos... ...con los padres... ...ni con los niños... ...ni con toda esa... ...parafernalia... ...de políticos... ...de poco corazón... ...de poco coraje... ...y carentes de cerebro... ...¿acordáis de los cursillos aquellos de CCC... ...pues por ahí van los tiros... ...y es que... ...ya debe estar arreglado vamos... ...no me imagino... ...además yo... ...de hecho... ...Juana en el último pleno... ...se convocó... ...dio ese voto de confianza... ...con la... ...con la de Linares primero... ...pues con la abstención... ...es decir... ...que tenéis que arreglarlo... ...pues claro que... ...claro que lo vais a arreglar... ...estaría bueno... ...yo confío que el alcalde lo arregle... ...seguro... ...y que desde la... ...la cooperativa Jándalo... ...al final no hayan más problemas... ...ni ningún problema... ...porque al final... ...nadie quiere... ...que se fastidien las criaturas... ...ni los pequeñajos... ...ni los mayores... ...que dependen sus nóminas... ...y sus sustentos de sus familias... ...de ese trabajo... ...así de sencillo... ...¿qué quieren... ...sacar rendimiento político... ...de esto... ...porca miseria dirían... ...los latinos.